Hay una cosa que me mandó nuestro paparazzi principal y lo vi en otros chats sobre algo que Víctor dijo el lunes fue, que dijo que había uno en una... ¿Cuándo fue la reunión de la Junta? Fue ayer. ¿El de ayer? ¿El de ayer? Con los partidos políticos. Con los partidos políticos, donde un soberano de los que estaban ahí, representante de su partido, que ahora mismo no recuerdo, propuso que el dinero que se le hubiera dado en la logística a los presidentes de Mesa, a los viáticos de la presidenta de Mesa, a los funcionarios de las mesas electorales, que se han devuelto y eso se use para entregarle a los partidos políticos que va a ser alrededor de más de 1.500 millones de pesos, ¿verdad? ¿Son más de 1.500 millones de pesos? ¿No son? Son un buen dinamito. Y el día de ayer, no sé si es verdad o es mentira, pero hasta me reí un poquito porque pienso que eso fue una broma de algún bloguero, de eso, de la gente que se viene bromando en las redes sociales. Pero sí es de ser verdad. Oye, pero eso ya rayen los ridículos. Oye, en la comunicación le piden a la gente que deposite ese dinero a tener una cuenta y todo eso. ¿Será verdad eso? No, vamos a hacer un aclaramiento. No puede ser verdad. No puede ser un aclaramiento. Eso no puede ser verdad. La Junta no... Eso es mentira. Lo que la Junta decidió, Sergio, fue que quienes... Fíjate que... Trabajen gratis este día. No, que hay funcionarios que se le pagó y los que están combinados a devolver esos recursos son lo que... De la manera siguiente. Las elecciones fueron suspendidas horas después de haber iniciado. Ahora, había un funcionario que debieron trasladarse a otras comunidades donde debían de amanecer. Entonces, esos funcionarios que debían durar varios, qué sé yo, varios días, se les pagó un dinero para viáticos. Llámese dormir, dormitorio, almorzar... Le va a utilizar uno, devuelve a los otros. Esos recursos que no fueron utilizados por esa razón, esos funcionarios, esos específicamente... Lo van a devolver. Deben, están combinados a devolver ese dinero a la Junta Central Electoral porque no fueron utilizados. No, no, porque son viáticos que nos desgataron. Exactamente. Ahora, los funcionarios que sí cumplieron con su deber... Claro, eso cumplieron también. Ahora bien, lo que pasa es que no tuvieron la necesidad de gastar ese dinero. Es lo que están combinando a la Junta a que lo devuelvan. Esa fue la decisión que tomó la Junta en el día de ayer. Y fue en un comunicado breve que lo hizo saber. No, porque yo dije, pero esto no puede ser. Yo lo cogí como un meme. Vamos a mostrar, Sergio, por favor, si están listos, José y Manuel, el video, unas imágenes donde muestran lo que sucedió ayer frente a la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, donde una vez más va en aumento la gran cantidad de jóvenes y dominicanos que se están expresando de manera pacífica, rechazando esa situación que se produjo el pasado domingo de la suspensión de las elecciones. Y se han estado concentrando frente a la Plaza de la Bandera en el día de ayer. Esa en aumento, así como en Santo Domingo y en diversos pueblos del país, como aquí en San Francisco de Macorís, Moca, Amado, Valerete, Santiago. Bueno, casi en todos los pueblos del país se ha estado mostrando y manifestándose de esta manera el descontento de la población por la suspensión de las elecciones el pasado domingo. Además, también una gran cantidad exigiendo que se esclarezca qué pasó realmente. Y nosotros elogiamos este tipo de manifestación ejemplar que están haciendo los jóvenes porque lo han hecho de manera organizada, de manera pacífica, sin haber causado el más mínimo problema. De manera que de continuar esta protesta, que eso es lo que se tiene previsto, que van a continuar, ojalá y que se sigan haciendo así, de esa manera pacífica que es donde realmente impacta más este tipo de protestar. Fíjate cómo los medios, no solamente nacionales, sino también a nivel internacional, se han hecho eco de este tipo de protesta, producto, entiendo yo, del impacto que ha tenido de esa organización. Y eso le lava la cara al país. Y esa manera pacífica. Dice, mira, ahí hay democracia, mira cómo están los jóvenes ahí, y no hay un joven herido, no hay ningún problema. Ojalá que bajo ninguna circunstancia estos jóvenes que han estado protestando, manifestándose, se dejen provocar de manos oscuras, que de seguro están intentando lograr pescar en mal revuelto. Porque hay personas en este país que todo el mundo lo conocemos, que se quieren beneficiar de esta situación. Así que ojalá que esto se mantenga haciendo ese tipo de protestas de manera pacífica, porque, hay que decirlo, lamentablemente, lamentablemente, fuese peor que los miembros de la Junta renunciaran, que es parte de las exigencias y de las protestas que están haciendo estos hombres y de gran parte del país, que eso sucediese. Ahí está convocado Sergio Romero y amigos televidentes para el próximo día 15 de marzo. Las elecciones, y como yo decía ahorita, comparto eso que dijo Don Miguelo, artista... Lo que pasa es que a ese grupo le duele la cabeza a cualquiera. Entonces, donde decía, bueno, el 15 de marzo es una oportunidad que tenemos para decirle sí o no a lo que tenemos. Y lo bueno de esto es que vemos cómo ha desaparecido la imagen del picapollo, la imagen de Dame lo Mío, el romo y el tanque lleno. Alrededor de esa plaza no hay una bomba con 200 motoristas en fila llenando gasolina. Tampoco hay, como lo vemos a cada rato. Y otra recomendación que le voy a hacer, con mucha humildad. Sabemos que es difícil lograr esto que voy a decir, pero hagan el intento a ver si se logra. No permitan, cuando yo digo, que personas que quieren beneficiarse de manera individual o de manera a la institución que pertenece, llame a la institución política, den declaraciones en nombre de esa gran manifestación de jóvenes que se está manifestando de manera espontánea. Es en ese sentido que pudieran contaminar esta hermosa protesta, manifestación que se está llevando a cabo a partir del pasado domingo. Cuando un dirigente político, llámese como se llame, habla, se manifiesta delante de las cámaras, está hablando en nombre de ustedes como jóvenes. Y eso no debe permitirse. Sé que es difícil, porque las cámaras llegan y agarran al primero. No, agarran al personaje. Los comunicadores periodistas que van a cubrir ese evento, es a buscar personajes. Lo identifican y saben que, entonces identifica un joven que usted sabe que lo está haciendo de manera espontánea, porque siente que debe tener su espacio y que debe respetarse esa acción y ese deber ciudadano que tenemos todos los dominicanos de ejercer nuestra derecha al voto para elegir y ser elegido. No permite que se contaminen o que estos que quieren sacarle beneficio, a buscarla ahí, como se dice ahora, lo hagan. No permitan eso para que no se contamine. Esta hermosa protesta que se ha llevado a cabo. Lo mejor que ha tenido esta protesta es lo que yo estaba diciendo ahorita. Ven a los partidos políticos, cuando usted es líder, cuando el pueblo no está de acuerdo con algo, no necesita ese estímulo tan altamente elevado del presupuesto, donde se invierten millones y millones de pesos para hacer una concentración y que ese dinero sale de la costilla del pueblo dominicano, porque tenemos que, una junta tiene que darle dinero para cada campaña. Y ahí, miren cómo se ha concentrado como un festival, como cualquier otro festival de música y de cosas, cómo se ha reunido todo este mar de personas, sin pica pollo, sin dame lo mío, sin el potencia, sin bonogás, sin bonolú, sin bon... Señores, eso es lo que pasa. Por eso es que el escosor que puede causar a una parte del país, ver que cómo un pueblo se puede desplazar sin tener que pagarle en un centavo y hacer una concentración mejor. Esa ha sido una de las concentraciones más grandes que se ha dado en el país. Sin embargo, busquen cuánta logística hay ahí, a quiénes le dieron 500, a quiénes le dieron 1.000, a quiénes le llenaron el tanque, a quiénes le dieron un pica pollo. Pero precisamente, precisamente de eso es que se quieren aprovechar, que no han invertido nada, ni de su bolsillo, ni del Estado, para lograr beneficiarse. Miren, nosotros tenemos en este país jóvenes y dirigentes con mucho futuro en la política, con mucho futuro y mucho aval, y con la moral suficiente para ser lo que deseen ser en este país. Pero hay que tener mucho cuidado. Esto que está sucediendo en este país es espontáneo. Para usted ser un candidato a la presidencia, oiga bien, para usted optar por ser candidato a la presidencia, tiene que tener una estructura, una estructura. Y un background. Para lograr poder acceder y ser un candidato con potencial posibilidad. Pero Vitor, en la historia vernácula que nosotros tenemos, de todos los presidentes, no existe uno que vino de la nada. Dime, ¿cuál tú conoces, Gerard, que tú eres un conocedor de la política? ¿Cuál presidente vino de la nada? Oígame, hay que tener mucho cuidado, porque en este momento, en este momento, se está pensando, y probablemente se está pensando en bute, de que esos jóvenes con potencial, como el que ya acabo de mencionar, pueden estar pensando que aprovechando esta coyuntura, ese mar de jóvenes, de dominicanos que están manifestando ese descontento, pudieran inclinarse a la balanza a favor mío, a favor de serio, a favor de cualquiera. No, hay que hacer una estructura, no se equivoque. O sea, esas condiciones que usted tiene, y que el que me está viendo en este momento sabe a lo que me estoy refiriendo, no la desperdicie en este momento. Siéntese a reflexionar, cree la estructura para que eso en el mañana pueda ser posible y podamos tener un político con las condiciones que usted tiene para ser presidente de este país. Pero mira el caso que está sucediendo ahora. Tuve esa cantidad de personas que están ahí, que no los llevaron por lo que les dije, esos jóvenes, que votan, ¿eh? A boli, todos votan. Hay un, porque si tú no sabes, porque tú no sabes de política, hay un millón setecientos mil votantes nuevos, que eso quiere decir que van de 18 a 21 años. Lo primero. Ahora bien, ¿qué deben hacer? Ahora mismo serán puestos fáciles a los políticos aspirantes a la presidencia el 16 de mayo. Serán puestos facilísimas. Miren, agarren un discurso, agarren una, una, un, un plan de gobierno, agarren un, qué sé yo, un, una, una, una estructura, y una, no le prometan, no. Agarren a esos jóvenes y digan, miren, el gobierno que yo voy a hacer es así, así, con un debate. Reúnanse, los que van al, 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 al 16 de mayo, en un debate para, en un debate televisivo, en un debate público, y esos jóvenes lo van a oír, y lo van a ver, y esos jóvenes, y el que tenga mejor discurso, mejor, mejor el debate, se va a llevar un millón setecientos mil de votantes para, para su, para su, para su urna. ¡Adiós!